La Escuela Militar de Caetes, atención, perre, al hombro, ar. La Escuela Militar de Caetes, atención, perre, al hombro, ar. La Escuela Militar de Caetes, atención, perre, al hombro, ar. La Escuela Militar de Caetes, atención, perre, al hombro, ar. Brigadier General Álvaro Vicente Pérez Durán Brigadier General Mauricio Moreno Rodríguez Brigadier General Antonio María Beltrán Díaz Brigadier General Brigadier General Antonio María Beltrán Díaz Brigadier General Gerardo Melo Barrera. Imposición de las insignias, impone las insignias, el señor presidente de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Artículo segundo. Haciendase a los señores oficiales de la Fuerza Militares de Colombia que se relacionan a continuación a los grados y con la novedad que en cada caso se indica por haber reunido los requisitos exigidos. Al grado de Brigadier General con fecha primero de diciembre de dos mil veinte. Coronel David Leonardo Gómez Pulido. Coronel Roger Gómez Herrera. Coronel Fabio Leonardo Caro Cancelado. Coronel Juan Diego Sepúlveda Palacio. Coronel Oscar Leonel Murillo Díaz. Coronel Raúl Fernando Vargas Hidárraga. Coronel Jaime Alonso Galindo. Coronel Héctor Fabio Aristizábal Mustafá. Coronel Néstor Enrique Caro Gutiérrez. Coronel Miller Vladimir Noza Rojas. Coronel Giovanni Rodríguez León. Coronel Giovanni Valencia Hurtado. Coronel Iván Valencia Hurtado. Coronel Valencia Hurtado. Coronel Toledo. Gracias. Imposición de las insignias Impone las insignias El señor presidente de la República de Colombia Acompañado del señor general, comandante general de las fuerzas militares Los señores generales y almirante, comandantes de fuerza El señor general, director de la Policía Nacional Y el señor general, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia El señor general, director de la República de Colombia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Escuela Militar de Cadetes, honores al señor presidente de la República de Colombia para pasar revista a las tropas. Atención presente en ART. Atención presente en ART Atención presente en ART Atención presente en ART ¡Gracias! 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 Escuela militar de cadetes, al hombro. ¡Ar! ¡Descansen! ¡Ar! Escuela, a discreción. ¡Gracias, bees时! ¡Gracias! ... ... Ascenso a subtenientes Escuela Militar de Cadetes, atención Bandas al hombro Curso Militar General Guillermo Pinzón Caicedo Ponco Paz Morre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Militar de Cadetes, descanse, ahora, Escuela a discreción. Lectura de la resolución por la cual se confiere la medalla militar Francisco José de Caldas al primer puesto de la promoción. Escuela Militar de Cadetes, atención, ir, al hombro, ahora. República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Resolución número 19, 38 del 27 de noviembre de 2020, por la cual se confiere la medalla militar Francisco José de Caldas a un oficial del Ejército Nacional. El Ministro de Defensa Nacional en uso de la Facultad de Legales y considerando que de conformidad con lo establecido en el Decreto 44444 de 2010, la medalla militar Francisco José de Caldas fue creada con el propósito de estimular y premiar a los miembros de las fuerzas militares y servidores públicos del sector defensa que por su consagración al estudio hayan sobresalido, ocupando el primer puesto en las escuelas de formación en cursos de capacitación. Resuelve. Artículo primero. Conferir la medalla militar Francisco José de Caldas en la categoría a la aplicación al señor subteniente de infantería Julián Esteban Sánchez Rodríguez por haber ocupado el primer puesto de la promoción de subtenientes del curso militar general Guillermo Pinzón Caicedo. Firmada, doctor Carlos Olmes Trujillo García, ministro de Defensa Nacional. Imposición de la medalla. Impone la medalla el señor presidente de la República de Colombia. Imposición de la Universidad 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 de Colombia. ¡Hombro! ¡Arm! ¡Escoltas con copas! ¡Mar! ¡Arm! 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 El pabellón nacional es entregado por el señor presidente de la República de Colombia al subteniente Julián Esteban Sánchez Rodríguez, oficial distinguido como el primer puesto de su promoción en representación de los oficiales recientemente ascendidos. Hace entrega del pabellón nacional el señor presidente de la República de Colombia. ¡Arm! 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 Escoltas, a sus puestos, mar. ¡Bandas, descanse! ¡Ahora! Escuela Militar de Cadetes, a discreción. Escuela Militar de Cadetes, a discreción. Palabras del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Palabras del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Saludo muy especial a todos ustedes. Saludo por saludar al doctor Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Saludo al general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante general de las Fuerzas Militares y su esposa Mónica. Saludo al general Ramsés Rueda Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y su esposa Patricia. Saludo al general Oscar Teortúa Duque, director general de la Policía Nacional y su esposa Adriana. Saludo al general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante del glorioso Ejército Nacional y su esposa Francia. Saludo al general Jorge León González Parra, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y su esposa. Mi saludo al vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional. Mi saludo a los funcionarios del gobierno nacional aquí presentes. Mi saludo al senador Juan Diego Gómez, al representante Juan David Vélez, al representante Juan Manuel Daza. Mi saludo al viceministro de Defensa para la Estrategia y Planación Jairo García. Mi saludo al brigadier general Nurfo Traslaviña Sáchica, director de la Escuela Militar de Cadete, general José María Córdoba y su esposa Mercedes. Mi saludo al excelentísimo monseñor Fabio Suezcún, obispo castrense de Colombia. Mi saludo a fray José Gabriel Mesangulo, capellán de la Presidencia de la República. Mi saludo al subteniente Julián Esteban Sánchez Rodríguez, primer puesto y condecorado con la medalla Francisco José de Caldas. Saludo también al doctor Fabio Espitia, director de la Justicia Penal Militar, exfiscal general de la Nación. Saludo al coronel en retiro Armando Pinzón y toda su familia, sobrino del general Guillermo Pinzón Caicedo. Saludo a todos los subtenientes del curso militar general Guillermo Pinzón Caicedo, que en paz descanse, ascendidos el día de hoy y sus familias que nos acompañan. Mi saludo también a mi hermano Andrés. Esta ceremonia tiene dos especiales condiciones. El presidente de la República acompaña a quienes inician su carrera de oficiales, quienes ascienden para empezar la comandancia y el servicio de la patria en todo el territorio. Y también le corresponde al presidente de la República acompañar los ascensos para los generales de la patria. Esta condición noble y especial tiene antecedentes históricos. Y cómo no tenerlo en un año que corresponde al año siguiente al Bicentenario del Nacimiento de la República. Hace 200 años, los albores de la República traían muchísimos afanes e incertidumbres. El libertador presidente se disponía a iniciar las campañas del sur. Convocaban a los mejores hombres para asignarle las responsabilidades que le dieran cuerpo y formación institucional a cada responsabilidad administrativa. Nos encontrábamos en aquel entonces con un ejército en formación que venía de alcanzar las más grandes gestas heroicas en 1819. Particularmente atravesando el páramo de Pisba para después derrotar a las tropas de Barreiro. Los generales de la patria, todos, tenían el sueño de construir una nación grande, próspera, donde imperara el criterio de la formación con las destrezas, capacidades y principios del buen ciudadano. Concibían una sociedad, como la denominaban ellos, con laboriosidad industrial, pensando en la formación económica. Y tenían para aquel entonces el naciente y estructurado sistema castrense, que se haría cada vez más grande y más glorioso. Cuando evocamos todas esas épocas y nos damos cuenta que este glorioso ejército se formó en la búsqueda de la libertad, tenemos que valorar más que nunca cada ceremonia en la que se gradúan quienes empiezan el ciclo del oficialato y quienes llegan a la cúspide de sus carreras. Ser soldado de Colombia es un acto de fe, de fe en nuestra patria, en nuestra tierra, en lo que somos y en lo que seremos. Ser soldado de Colombia es estar dispuesto siempre a dar la vida de ser necesario por la gloria nacional. En este año turbulento para el mundo, para América Latina y también para Colombia, ha sobresalido la gallardía de toda nuestra fuerza pública y ha sobresalido la gallardía de nuestro ejército. Porque nuestro ejército se tuvo que adaptar a una circunstancia totalmente impredecible. Y se tuvo que adaptar respondiendo a las necesidades ciudadanas, enfrentando al narcoterrorismo, al crimen transnacional, a cualquier estructura criminal, garantizando el control territorial, pero al mismo tiempo mostrando la generosa, provechosa y siempre firme capacidad de servir logística y operacionalmente al ciudadano que lo requiere. En estos meses de pandemia, el ejército de Colombia ha estado en todas las regiones, ha instalado puestos de campaña de salud, ha llevado alimentos a la Colombia profunda, ha fortalecido su propia capacidad de hacer pruebas y rastreos y ha llegado también con ánimo pedagógico y disciplina en el ejercicio de la autoridad para que no le falte al colombiano más afectado el sentimiento de que ahí tienen a las instituciones a su lado. Ese es el mismo ejército que lo hemos visto en circunstancias de desastres naturales, que lo vemos hoy también en el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos con sus cuerpos de ingenieros, ganándose el corazón con entrega y con amor al ciudadano. Y ese es el mismo ejército que este año ha golpeado firmemente las estructuras del narcoterrorismo de la mano con toda la fuerza pública. Han asestado golpes contra el clan del Golfo, contra el ELN, contra la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Oliver Sinisterra, la narcotalia. A todos los han enfrentado teniendo el sigilo operacional y la precisión certera de quien se ha formado de manera excelsa en las virtudes castrenses. Este ha sido el ejército que este año de la mano con toda la fuerza pública ha logrado las más grandes cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos que para hoy ya superan las 118 mil hectáreas. es el mismo ejército que con toda la fuerza pública ha desmantelado más de 4 mil laboratorios. Es el mismo ejército que con toda la fuerza pública ha logrado este año las mayores incautaciones de narcóticos en la historia de nuestro país. y es el mismo ejército que con toda la fuerza pública le entrega hoy a Colombia a pocos días de terminar el año la menor tasa de homicidios en 46 años. Es el mismo ejército que con toda la fuerza pública le entrega a Colombia la menor tasa de secuestros en más de tres décadas. Y es el mismo ejército que ha estado enfrentando cualquier amenaza a la seguridad colectiva. El que aplauden en las calles el que abrazan en las veredas al que le rezan en las casas al que genera en todos los jóvenes ilusión como lo vemos hoy con quienes entran al oficialato con la devoción de servicio. Cada vez que se adelanta esta ceremonia se ve la inspiración de nuestra fuerza pública de nuestra fuerza pública de nuestro ejército en la juventud de Colombia. Y se siente también el calor de la familia colombiana que entrega y presta a sus hijos al servicio que tiene sus fotos en las salas a las que le tiene siempre cerca una imagen protectora de Dios y una que otra veladora pidiendo siempre por su existencia. Estas familias colombianas buenas entregadas fraternas son las que todos los años siguen dándole a Colombia a sus mejores hombres y mujeres. Por eso hoy hago un reconocimiento a la labor de todos los miembros de este glorioso ejército. Por eso hoy también exalto la labor cumplida por el comandante del ejército Eduardo Zapatero Altamiranda que recorre el territorio que saluda a las tropas que los invita siempre a buscar el mejor rendimiento. Y también le presto hoy un reconocimiento al general Luis Fernando Navarro Jiménez comandante general hijo del ejército y quien también se ha formado peldaño a peldaño porque todos los días infunde en quienes están al comando la mejor de sus virtudes. Le hago el reconocimiento a la cúpula integralmente y a quienes hoy han ascendido a ser generales de la patria les quiero primero destacar que he trabajado con ellos en las regiones que he estrechado las manos de sus tropas que he compartido con ellos en los batallones y que tenemos sufrimientos tristezas pero son siempre opacadas por la alegría del servicio activo al tricolor nacional. Hoy quiero también rendirle homenaje al general Guillermo Pinzón Caicedo un general recio honorable que entendía que la vida militar va mucho más allá que la formación castrense que se complementa con la formación humanística con buscar siempre el saber enciclopédico con tener siempre avidez y curiosidad intelectual valores necesarios para ser un buen comandante Guillermo Pinzón Caicedo fue un general en toda la dimensión de la palabra hijo además de una gran mujer que tuve el inmenso honor de tratar con el nombre de tía fue ella la hermana adorada de mi bisabuela Luz Caicedo y en el ambiente familiar pude conocer lo que siente una madre cuando vea a sus hijos coronar la carrera militar y tuve también la excepcional circunstancia de ver como en la familia quien llega a esa instancia se convierte en un factor de honor permanente esa misma sensación la expresé con la promoción que llevó el nombre de Armando Pinzón Caicedo porque se trata de una familia que supo siempre expandir la formación militar y que además quien hoy nos acompaña el coronel en retiro Armando José fue también custodio y guardián de ese legado y por eso estuvo también al frente de esta escuela esa tradición es la tradición que tienen muchas familias y que espero tengan muchas más familias colombianas porque siempre servir a la patria será un motivo de unión en el seno del hogar a todos ustedes felicitaciones ánimo y ardentía y entrega patriótica porque vamos siempre por la victoria la victoria de la legalidad sobre el crimen y el delito la victoria de la justicia la victoria del ciudadano de bien que clama por la protección de su vida honra bienes derechos y libertades felicitaciones promoción guillermo pinzón caicedo unidos patria honor lealtad a muchas muchas gracias desfile de honor del curso militar general guillermo pinzón caicedo para para despedirse de la escuela militar de cadetes general jose maría córdoba escuela milita de cadetes atención bandas al hombro ar curso militar general guillermo pinzón caicedo tomar colocación para el desfile ór� hui 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 Gracias. 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 Honores al señor Presidente de la República de Colombia. Escuela Militar de Caetes, atención. ¡R! ¡Ado al hombro! ¡R! Honores al señor Presidente de la República de Colombia. ¡Atención, Presidente! ¡R! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.